Y hoy continuó el juicio a la Corte Suprema de Justicia contra Aida Merlano por violación a los topes de campaña. Un testigo relató cómo era la logística para la compra de votos en la sede de la campaña, conocida como la Casa Blanca en Barranquilla. Hasta 300 personas en un lapso de dos horas aproximadamente asistían a la sede de campaña de Aida Merlano en Barranquilla para recibir sus pagos por vender su voto, según un líder de la campaña de 2018 y testigo de la Fiscalía. Había mesas, una mesa, y habían de este lado unos cuatro, cinco pagadores con una caja de cartón llena de dinero cancelando los votos. Valencia Borrero contó ante la Corte Suprema cómo según él funcionaba el esquema de compra de votos que según reportó la Fiscalía en su momento era controlada con código de barras bidimensional, QR y hasta carnes de ingreso. Era tanta cantidad de gente, honorable magistrado, que la llamaban por días y por horas, es decir, no carno, todo el mundo iba como quería, porque ellos tenían un software, un sistema, no sé, ellos hacían un cruce para saber si otro líder también tenía a Pedro Pérez. Estas imágenes hicieron parte del paquete de pruebas de la Fiscalía cuando estalló el escándalo hace cuatro años. El testigo le dijo al alto tribunal que Julio Gerlein sería financiador de la campaña de Merlano, quien está en Venezuela prófuga de la justicia. Era un secreto a voces que el que financiaba era Julio Gerlein. Nunca se escuchó de otro financiador aparte de él. El juicio que sigue la Corte Suprema de Justicia en contra de la condenada excongresista es por el delito de violación a los topes de campaña.